El Derecho de Vivir De Vietnam a toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El Derecho de Vivir en Paz Quinto China es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan la sol Con genocidio inapal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El Derecho de Vivir en Paz Tío, nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena que hará triunfar El Derecho de Vivir en Paz Es el canto universal Cadena que hará triunfar El Derecho de Vivir en Paz 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 El Derecho de Vivir en Paz